¡Suscríbete al canal! Vamos a ver. Son los mejores en ello. Tienen 11.458 reviews positivas actualmente. Pero hey, todas y cada una son 5 de 5, ¿vale? La gente está muy contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Así que si os interesa uno de estos servicios, ya sea porque no tenéis tiempo, queréis que os consiga algo, lo que sea, este es el que más os puedo recomendar. Y además, tendréis un link con descuento abajo en la descripción. Así que, ¿a qué esperas? Comenzando con las noticias, un breve resumen de las próximas actualizaciones, las cuales no son pocas, ¿vale? La primera llega el próximo martes 16 de marzo, en la que retirarán el glitch que te permite hacer incursiones y ocasos de 12 personas. Así que, aprovechad hasta entonces. También, por cierto, traerán de vuelta los asaltos de Ocaso Gran Maestro y estará disponible el título de conquistador de esta temporada. Además, también con la versión dorada, os recuerdo. También os recuerdo que se podrán conseguir armas experto, incluyendo las de Ocaso, es decir, la de Precio Sombrío, Palindromo y Enjambre. Y también mods al completar esas versiones de asaltos de Ocaso, lo cual es mucho mejor que lo que teníamos antes. Luego, por otra parte, el siguiente martes 23 de marzo regresará al estandarte de hierro y lanzarán el asalto Campos de Demostración, que es el nuevo asalto que traía esta temporada de los elegidos. También, por cierto, llegarán una serie de cambios que arreglarán varios de los errores del juego. Y, por otra parte, balancearán las subclases Estases en particular. No es una actualización cualquiera, es como la actualización que están esperando muchos, ¿vale? Es decir, después de ya varios meses que llevamos con Estasis, han tomado grandes decisiones para balancearla. Es decir, no son pequeños cambios, sino bastante importantes. Pasamos por ellos ayer, ¿vale? Y os lo recomiendo checar si no lo habéis hecho aún. Luego, pasando a lo nuevo, para empezar, de fondo en pantalla estáis viendo el mapa de las pruebas de Osiris de este fin de semana. Y sí, han regresado, ¿vale? Es centro urbano, para los que no sepáis en inglés, ¿vale? Es centro urbano en el mapa, suerte con ello, suerte con las recompensas. Y, de hecho, aquí tenemos una cuenta hispana, ¿vale? Shoutout a Destiny 2 News. Podría poner el nombre en español también para que destaque un poco más. De cualquier modo, nos muestra las recompensas de esta semana. A la tercera victoria obtenemos los guanteletes de cualquiera de las clases, dependiendo de cuál estemos jugando. Tenemos los de titán, hechicero y cazador. Luego, por otra parte, a la quinta victoria obtenemos... Ah, de hecho, me parece que se equivocó, si no me equivoco, lo leí antes. A la quinta victoria tenemos mazo ignio, ¿vale? Que es el cañón de mano de las pruebas de Osiris. Y luego, a la séptima victoria, tenemos la espada, cicatriz de sola. Y si eres impecable esta semana, tienes el mensajero en versión adepto, experto. Y esto definitivamente va a ser muy importante para muchos. El cañón probablemente era lo que más, pero esto es... Sí, de hecho, podría llegar a ser lo que más también, porque es que es de las mejores armas actualmente en el meta PvP. Así que, id por ella, suerte con ello. También, por cierto, recibiréis un mod experto, si no recuerdo mal, aunque no destaca cuál todavía. Luego, por otra parte, han descubierto un impresionante glitch en Gambit, ¿vale? De fondo en pantalla podéis ver el gameplay de Dirty Sentences, que básicamente muestra este extraño glitch que han descubierto en Gambit. Por lo que tengo entendido, después de haber investigado un poco, no es tan novedoso, ¿vale? Pero se ve que se está haciendo algo más de eco de este glitch. Y quizás lo hayáis estado viendo por ahí, ¿vale? Que lo hace el equipo, o lo que sé, y os lo preguntáis cómo lo hace. Básicamente, está utilizando el cazador con la subclase de arco del camino de arriba, es decir, la rama de arriba. Y no tienes que llevar ni exótico, ni ningún arma en particular, nada más tienes que golpear. Y como veis, lo estunea constantemente. Y el resto del equipo, como no, pues puede aprovechar para fundir al primordial. Como os digo, esto no es tan novedoso, ¿vale? Así que igual no tardan, o sea, igual tardan algo más en parchearlo. Supongo que es algo que parcheará eventualmente. De cualquier modo, es algo que existe. Y la verdad que personalmente sería un motivo para cancelar gamitos si es que se lo tomaran tan en serio como las pruebas de Osiris. Pero es en plan, sí, creo que es importante que Bungie haga algo con este glitch pronto también. Os lo comparto pues porque prácticamente toda la comunidad extranjera ya lo sabe, pues así ya todo el mundo se entera. A ver si Bungie también lo hace. Luego, malas noticias, por así decirlo, ¿vale? Es que la cuenta de Destiny The Game, de Twitter y de Instagram regresan a la normalidad. Para los que no sepáis, hicieron como una especie de broma ARG, ¿se llama? ARG? Bueno, básicamente sí, algún tipo de broma en la que representaba que Kayat, la emperatriz, había hackeado las redes, ¿vale? De la vanguardia, de Twitter, del Instagram y estaba interactuando a través de ella, lanzando mensajes y colaborando también pues con otros miembros de la comunidad respondiéndoles y demás. Y bueno, resumiendo, pasando a lo importante, su último mensaje. Y de hecho también os voy a mencionar que hay una cuenta española y de hecho del resto de idiomas, os recomiendo seguirla también, algo de apoyo a la comunidad hispana. Y como veis, lo último que nos dijo, Kayat en particular es, hay un depredador acechando este sistema, esperando al vencedor de este conflicto. Está preparando la guerra mientras observa cómo nos agotamos en los campos de batalla. Necesitáis a mis soldados y yo necesito vuestra luz. Esta es vuestra última oportunidad, luchemos juntos. Ah, por cierto, sí, aquí está el comentario en el que le responde. Ya me tenían cuando me encerraron las armas realmente, ¿vale? Porque es que sí, loot, ¿vale? Pero como me vuelvo a aplastar una de esas bolas, cabal, pues sí, fuck it, ya no. En fin, y como veis, pues la comunidad estaba bastante activa también con las cuentas. Y creo que fue una buena idea. En fin, ya ha vuelto a la normalidad. La vanguardia dice, la vanguardia se disculpa por las retransmisiones que se han filtrado esta semana. Estamos investigando el ataque a nuestro sistema de comunicación. Manténos alerta, guardián. Y es en plan, fuck, la vanguardia no nos va a responder. Ya se ha vuelto aburrido de nuevo. De cualquier modo, estuvo divertido. Y bueno, ya os mantendré informados si ocurre cualquier cosa. Y por cierto, los mensajes que ha estado lanzando por lo general, pues eran pues eso. Animando una alianza de los cabal y la vanguardia. Y como os he dicho en varias ocasiones, por lo que sabemos, esta alianza, esta amnistía se formará una vez llegue el asalto del 23 de marzo. Así que estará interesante ver qué ocurre ahí en términos de lore e historia. Ahora, quiero pasar a una cinemática que aún no hemos visto. Es decir, una cinemática del futuro. Por cierto, no sé por qué no le di like a esto. Igual que vosotros, igual no os habéis dado cuenta. No le habéis dado like al vídeo. Darle like al vídeo ahí un momentito. Aquí la tenemos. Esta es una cinemática que aún no hemos visto. Se hace en la vida ya de este trailer, el 2 de febrero. Igual muchos lo habéis olvidado. Pero vamos a analizar brevemente qué está ocurriendo en esta escena. Para empezar, tenemos a un par de comandantes junto con Kayad, la emperatriz y un psiónico. Y bueno, ahora los psiónicos los empiezo a investigar un poco más. Porque como visteis, uno de ellos intentó asesinar a Zavala. Y por lo que nos dejó a entender, Kayad no fue ella quien organizó ese asesinato. Así que hay una facción cabal por ahí que está tratando de fastidiar esta amnistía, esta alianza. Y no sabemos si son, por ejemplo, unos cabal nuevos que no conocemos. Quizás son enviados de Kalus, que también tiene tropas cabal. Creo que todo eso son temas importantes. Vale, ya está. No sé por qué han empezado a salir las notificaciones del directo del otro día que hice. Cuando el reset. En fin, no sé por qué. Pero pasando a lo que nos importa. Como veis, está a punto de desenvolver una especie de regalo. De abrir esta especie de regalo. Tenemos aquí una nave, potencialmente cabal. Está en Inesus. En fin, por destacar, puntos importantes. Vamos al grano. Como veis, saca una especie de hacha warma cabal, ¿vale? Que aparentemente es bastante simbólica, al menos para los cabal. Y para esta especie de alianza que se está formando aquí. Tenemos al cuervo que parece no llevar su máscara. Por lo que parece. Es lo que os dije cuando vimos el trailer por primera vez. Que no parece llevar máscara. Y la versión que tenemos sí que lleva máscara. Entonces, esto igual tiene algo que ver con lo último que nos dijo en el lore de esta semana. En el que, básicamente, como que ya no le hace tanta gracia llevar máscara. Y no sé qué onda está haciendo ahí. Si es una máscara o algún tipo de efecto. No sé qué onda. Pero está interesante. Luego, como veis, tenemos a Zabala, su espectro, tal. Y, por cierto, está muy interesante que el cuervo, pues, ahora mismo sea el guardaespaldas de Zabala. Después de todo lo que ha ocurrido. Ahí, bueno, pues, como veis. Ahí, básicamente, se ha formado. En fin, esta es una cinemática que aún tenemos que ver. Y quería destacarla, pues, eso. Porque es algo que queda por ocurrir junto con el resto de cosillas que os sigo comentando. Y porque esta temporada está molando mucho más que el resto, la verdad. En términos de lore, historia, las actividades, lo que ha ido ocurriendo, cómo se ha ido actualizando. Al menos por ahora, ha estado bien. Quedan unas cuantas semanas. Y, por cierto, este área no sé si formará parte del asalto. Podría ser que no. Y eso me haría preguntarme de dónde sale esto. De cualquier modo, pues, eso. Ya hemos analizado suficiente la cinemática. Y sí, me está gustando mucho esta temporada en general. Pero lo que más me interesa saber es cómo lo van a mantener las próximas semanas. Ya veremos cómo nos mantendré informados. Pero dicho eso, a otras noticias. Ya después de un día, o más de un día, de hecho, han actualizado a Español esta semana en Moon, decía ayer. ¿Vale? Por si queréis checar al detalle cualquiera de los cambios. ¿Vale? Y cualquiera de las cosas que nos comentaron. Por ejemplo, hay varios errores que corrigieron, ¿vale? Que, bueno, por lo general no suelen interesar porque es en plan, bueno, ya por fin está arreglado. Supongo que no habrán tantos problemas. Pero si, por ejemplo, experimentabais uno en particular, aquí podéis aseguraros de que se trata de ese, el que han arreglado. Por cierto, estos son cambios que harán la próxima... El próximo Resident, no el siguiente, el 23 de marzo. Y aquí, por cierto, podéis ver, pues eso, todos los cambios a éstasis. Dejaré el link a este artículo también abajo en la descripción junto con el resto. Ahora, para los que os preguntéis qué onda con la misión de presagio que no han actualizado. Es decir, han actualizado esa misión como tres veces seguidas y la última semana no han hecho nada con ella. Salvo por el compartimento que enseguida os enseño. Y si os preguntáis cuándo es posible que vuelvan a actualizarla y veamos esa vaina de la corona del dolor o lo que sea que ocurra la próxima vez, seguramente tengamos que esperar hasta abril, ¿vale? Porque tened en cuenta que esta temporada no termina hasta, me parece que sí, en pasado, abril incluso, quizá en mayo. Ah, no estoy seguro, alrededor de abril, mayo. Y obviamente, pues eso, tienen que ahorrar un poco el contenido. Porque de hecho esta misión, como os dije, en varias ocasiones la lanzaron antes de tiempo, ¿vale? Ni siquiera, o sea, tendría que haberla lanzado después del asalto en el que hay amnistía, ¿vale? Porque me parece que la última vez que lo visitamos, la última vez que la actualizaron, mencionaron el asesinato a Zavala que ni siquiera había ocurrido todavía en el juego. O sea, hubo un lío ahí. Pero bueno, ya os informaré cuando se actualice, pero para que os hagáis una idea, yo esperaría alrededor del 20 de abril. Y ahora, antes de pasar a la localización del compartimento, vamos a abrir un par de exóticos que tengo por ahí. A ver si hay suerte ahora, mientras grabo. Me cundiría Corona, vaina del gusano, con buenísimos estados, porque tampoco es que esté muy mal el que tengo actualmente. O eso, y ya está. La verdad es que este es el que más me cunde, quizás un par de exóticos más, pero vamos a apuntar a ese, ¿vale? No nos desviemos de lo que queremos. Vamos a ver si tenemos suerte ahí real quick. Bueno, tenemos un frambuesa de la suerte, ahora checamos los estados y saludo del mentiroso. Bueno, saludo del mentiroso creo que no está mal. Bueno, después del nerf no está overpower como lo estaba. Ah, bueno, lo tenemos a 60 y, bueno, me parece que ya está mejor que el que tenía. Y esta es a 66. Este sí que está bastante bien, la verdad. No es de mis favoritos, pero cuando le quiero sacar partido a la subclase de arco es el que me pongo, la verdad, casi siempre. Así que, al menos para pvp. Así que, bueno, este sí que me hace estar algo más contento con el opening. En fin, vamos a pasar al compartimento, ¿vale? Os voy a dejar con el gameplay completo, apenas hace un minuto. Ya sabré, bueno, ya os lo dejará claro. Por cierto, shoutout a estos suscriptores que me acabo de encontrar aquí en la torre. Shoutout a vosotros, bendiciones. Gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Comenta lucecitas si lo has hecho. Suscríbete si no lo estás. Dale like al vídeo. Bendiciones. Tenga un buen fin de semana. Suerte en las pruebas. Dile a tu madre que la quieres. Y ya. Ya. Ya me callo. Adiós. fertilizante. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!